La Secretaría de Educación Pública reitera su postura sobre no dar plazas a maestros calificados como no idóneos, informó el Secretario de Educación Pública, Marco Antonio Ledesma. Solamente ellos pueden dar clases bien otorgadas y nosotros como autoridad estamos obligados a seguir esa lista de prelación. Marco Antonio Ledesma refirmó que los que no hayan pasado el examen de oposición satisfactoriamente ni siquiera podrán cubrir interinatos. Si están en no idóneos, nosotros no podemos darles ningún trabajo, ni siquiera un interinato o una suplencia, no podemos. Por último, agregó que la única forma de que un maestro no idóneo pueda dar clases es que se agote la lista de docentes que hayan pasado el examen de selección, pero deberán de contar con requisitos especiales. Si podemos en los casos de que no hayan participado y tenga los documentos que lo amparen por ser maestro y esté en su especialidad, vamos a decir, si es de preescolar, si es de primaria, que tenga su certificación, ahí sí pudiéramos nosotros, en dado caso, que agotáramos esa lista de prelación. Para Infoque TV, Antonio Jau.